Hola mis chicas y chicos, como pueden ver, hoy les traigo este maquillaje de fantasía a modo de concientización sobre el autismo. Este maquillaje se lo dedico, este video se lo dedico más bien a todos los que padecen esta condición, todos los niñitos y adultos que padecen de esta condición del autismo y en especial a mi hijo Cristian. Para la información sobre el autismo les voy a estar dejando el link abajo para mi gente de Puerto Rico, para aquí la gente de Estados Unidos y también mi gente de República Dominicana que también sé que me ven. También voy a poner la información abajo. Espero que lo disfruten y que les guste. ¿Por qué me estoy haciendo las piezas? ¿Por qué en el autismo, en la condición de autismo se usa el símbolo de las piezas de rompecabezas? Pues aquí les voy a introducir un poco el por qué. Las piezas de rompecabezas simbolizan la complejidad, el misterio y el enigma que genera este trastorno, sin que por el momento se conozcan las causas y curas de este trastorno. Por ello, se grafican las piezas sueltas de rompecabezas. Cada pieza de rompecabezas simboliza a la familia, a la comunidad y a los profesionales en todos los procesos de intervención. Los colores representan la diversidad de presentación y los diferentes niveles que caracteriza este trastorno. Existen tantos niveles de autismo, así como tantos colores existen. Aquí estoy comenzando con la pintura de Paradise Pain. Estoy utilizando un color azul. ¿Por qué el color azul? El color azul se ha transformado en un símbolo del autismo, porque representa lo que viven a diario las familias y personas con este síndrome. Pues el color azul tiene la peculiaridad de ser brillante como el mar en un día de verano y otras veces se oscurece como un mar en tempestad. Esta es una forma de graficar lo que le sucede a las personas y familias que se encuentran recorriendo este camino que representa demasiados desafíos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!